Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Bienvenido Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola chicas, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a seguir hablando y profundizando un poquito sobre el aumento híbrido de mamas y vamos a repasar Martín, si te parece, ¿qué significa esto del aumento híbrido? Claro, veníamos hablando anteriormente del tema del aumento mamario con implantes. La semana pasada habíamos hablado del autoaumento mamario con tejidos propios, ya sea con colgajos o con grasa o con ácido hialurónico. Y bueno, durante la semana hubo bastante repercusión con el tema y algunos pacientes estaban diciendo, bueno, pero yo me puedo poner grasa, tengo implantes, puedo mejorar eso, no quiero ponerme implantes o por ahí me pongo implantes más pequeños. Y bueno, la realidad es que a nivel mundial la tendencia es así a poner implantes más pequeños, o en muchos lugares se están retirando los implantes. Por eso es que, bueno, van surgiendo estas alternativas. Y hay pacientes que por ahí no quieren someterse a un colgajo de mama y que por ahí con lipotransferencia es poco, entonces se hace un aumento híbrido. O en pacientes que quieren... ¿Qué es aumento híbrido? Un volumen alto, se les recomienda poner prótesis más pequeñas y complementarlo con grasa. Híbrido decimos porque ponemos un implante mamario, pero como decía recién, como la tendencia es a poner implantes más pequeños, porque los implantes grandes traen grandes problemas, ¿sí? Mediatos, inmediatos o después en el tiempo. Y los implantes pequeños son mucho más estables. Entonces, una alternativa es esto. Poner el implante, que sea más chico de lo habitual, y complementarlo con una lipotransferencia. Para ello se hace una pequeña lipoaspiración de alguna zona, como puede ser el abdomen o las piernas. Se procesa ese tejido graso y ese tejido graso se reinyecta en la zona mamaria. ¿Se hace todo en el mismo momento de la operación? ¿Se coloca el implante y esa grasa? Todo en el mismo momento. Todo en el mismo momento, ¿sí? Primero se pone el implante y luego se hacen los refinamientos con grasa. También los refinamientos con grasa se usan en las personas que se ponen un implante del tamaño que le corresponde, digamos, correcto, pero son demasiado flaquitas y tienen muy poca piel. Entonces, el implante arriba se va a notar. Claro. O a veces el implante se va a notar a los costados. Sabemos que a largo tiempo se va a notar. Entonces, se puede engrosar un poquito esa zona. Ajá. ¿Cuál es el resultado de este tipo de técnica, Martín? El resultado es una mama mucho más natural porque tengamos en cuenta que nuestra temperatura corporal ronda los 37 grados y los implantes, obviamente, al ser un tejido inerte, son mucho más fríos. Entonces, cuando complementamos el aumento mamario con grasa, podemos darle una mayor capa de tejido propio y que el resultado al tacto sea mucho mejor. A la vista, obviamente, las transiciones entre la parte, sobre todo, de la zona subclavicular, digamos, y el implante es mucho más suave, mucho más recta y no tan abrupta con ese borde del implante que a veces se nota y queda tan feo. Claro. Ahora, ¿eso se hace por arriba del implante o por atrás del implante, esa cantidad de grasa, o en ambos lados? Esa grasa, en general, se pone por arriba para mejorar todo lo que es la cobertura y disimular, digamos, la zona de transición del implante. La semana pasada, sí, habíamos hablado de aumento mamario solo con lipotransferencia. En ese caso, sí, se pone por arriba y por debajo de la glándula. Bien. Esta técnica permite también corregir cuestiones como la asimetría, algo que te preguntábamos también el lunes pasado. Sí, sí, sí. Había, digamos, para corregir las asimetrías hay diferentes estrategias. Una puede ser colocar implantes diferentes, de distinto tamaño. Otra puede ser colocar implantes de igual tamaño y sacar un poco de la mama más grande, como para poder regularizar los tamaños. Y lo otro es esto que bien decías de la lipotransferencia, que nos permite a la mama más pequeña ponerle un poco más de tejido graso y con esto lograr una mejor simetría. Ahora, Martín, estamos hablando que esto se puede hacer todo en el mismo momento. ¿Qué pasa con aquellas personas que ya tienen un implante de hace un determinado tiempo y quiere, bueno, no sé, levantarlas, agrandarlas? ¿Cómo se puede hacer o hay que hacer todo de nuevo? No, para esto viene muy, pero muy bien la lipotransferencia y nos permite resolver varias cuestiones que tienen que ver con los implantes, como por ejemplo el aumento del tamaño, la falta de naturalidad, el rippling, que son arrugas que se tocan en el implante en la parte interna o en la parte externa o a veces las pacientes se agachan y ven cuando la mama cae, que se forman todas arrugas. Bueno, con la lipotransferencia se pueden disimular muchísimo esas arrugas y en el caso de que quieran levantarlas se saca un poquito de piel en el mismo acto operatorio también. ¿Sin cambiar las prótesis? Si las prótesis están bien, no tienen necesidad de cambio. Las prótesis se cambian solamente si están rotas o si están encapsuladas. Bien, y si alguien quiere retirarlas, ¿qué pasa con esa piel? ¿La lipotransferencia o la nueva intervención se hace en el momento, teniendo en cuenta que por ahí, no sé, pusiste una prótesis grande y ese tejido tuvo cierta expansión? Sí, en eso, como hablábamos la semana pasada, lo ideal es hacer colgajos propios de la propia mama y con esto lograr un buen remodelado y se puede complementar con lipotransferencia para darle algo de volumen. En el caso de que la paciente no quiera someterse a eso, lamentablemente al sacar el implante queda vacío el bolsillo y después se produce una retracción. Hay pacientes igual que deciden eso y van a tener el volumen mamario, digamos, que tenían previo a la colocación del implante o tal vez un poquito menos, pero queda medio rara la zona de la mama porque queda medio como arrugado, porque se va retrayendo como puede la mama. Un globo que estuvo inflado después se desinfla y se estira. Claro, claro, entonces cuando se va a pegar, se va a pegar como pueda, no es que va a quedar redondita, perfecta, como si fuera una mama juvenil, sino que, bueno, va a quedar alterada. Entonces después a veces es más complicado arreglar esas alteraciones, esas retracciones. Ajá. ¿Esto es recomendable hacerlo, digamos, si una persona está, no sé, por amamantar o está amamantando en ese momento? ¿Es recomendable hacerlo en algún momento antes, después de esta maternidad? De la maternidad. Claro, claro. Sí, siempre a mis pacientes les pregunto antes de ponerse implantes si tienen el plan de maternidad, digamos, si ya van a ser madres ese año, el año siguiente, porque me gusta darle lugar entre el implante y la piel a la glándula mamaria para que crezca. Claro. Y en el caso de que la persona esté dando de mamar, lo ideal es tratar de esperar al menos 6 meses después de que terminó con la lactancia para que la mama vuelva a su estado casi natural. Claro, son consideraciones a tener en cuenta. Digo, esto de esta técnica mixta, ¿es relativamente nuevo? Sí, sí, sí. Esto es totalmente nuevo y de estos últimos años. Y lo mismo se está haciendo para el tema de los implantes glúteos, para el tema de implante de pantorrilla. Para todo se va tratando de buscar la naturalidad. Digamos que tuvimos esa época por ahí de los 90 que eran resultados poco naturales, después de los 2000, por ahí todas cosas más grandes. Y ahora todo está volviendo como... Está bien, podemos cambiar muchísimo nuestro cuerpo respecto a años anteriores, pero tratar de que se vea de la forma más natural posible. Ajá. No, no hay manera, digamos, de que esa gracia, esa transferencia pueda ser rechazada cuando se reubica. No, 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 la grasa no, porque es propia del organismo. Se están haciendo ensayos para hacer lo que sería un trasplante, como si fuese un trasplante de órgano, de trasplantar grasa de una persona donante, digamos, a una receptora. O de animal también, ¿no? Sí, pero todavía eso no se está haciendo. Sí se están haciendo ensayos clínicos, pero todavía no se está haciendo como recomendación para toda la población. Por ahora es autóloga, nada más. ¿Se puede mezclar, digo, poner un implante de prótesis y ácido hialurónico también? Sí, 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 sí. Es un poco lo que hablábamos la semana pasada. Se puede poner el implante y ácido hialurónico, sobre todo para las personas que no tienen tejido graso, que son extremadamente delgadas, que sabemos que no va a tener nada de cobertura. Y se coloque el implante que se coloque va a ser visible. Entonces, una manera de disimularlo un poco es con ácido hialurónico. Martín, hay muchas mujeres, a mí me ha pasado, que por lo menos conozco algunas que tienen prótesis, que dicen, no, yo la verdad que quiero ponerme prótesis para no tener que usar más un corpiño, un soutien. ¿Esto es recomendable, más allá de cualquiera de las intervenciones que uno se haga? No, no, el implante produce una falsa sensación, digamos, de que está todo más arriba, pero desde el día que sale de la cirugía, todo vuelve a caer de nuevo, ¿sí? Desde el minuto uno, entonces... La hay de gravedad. Claro, agregar un implante que es pesado hace que todavía eso se exacerbe y más. Es cierto que uno la puede tener durante un tiempo más arriba y todo, porque se hace la mastopexia, va a tener un lindo volumen y todo. Obviamente es mucho mejor que estar con la mamá con poco volumen y caída, pero no es la solución eterna al problema. De hecho, como los implantes son pesados, hay una fábrica alemana que empezó a ensayar unos implantes mucho más livianos, pero son difíciles de conseguir en el país y valen el doble o el triple que los otros. Pero realmente los implantes, por más que parezca que no, son pesados y hacen que los tejidos caigan. Y a mí me pasa con pacientes, o sea, no es lo mismo operar una paciente de 20 años, que no fue mamá, que tiene todos los tejidos firmes, que no tuvo alteraciones de peso, que no tiene alteraciones hormonales, a operar una persona que ya viene con las mamás caídas, que se le pone implante, se levanta, pero tiene estrías y al año se le caen las mamás de vuelta y hay que volverlas a levantar. A veces nosotros no podemos prever los resultados, digamos, porque la piel es distinta en cada persona, los estados nutricionales son diferentes en cada persona. La falta de ejercicio también, ¿no? Sí, o a veces, al contrario, hacen ejercicio, adelgazan, se derivan muchas proteínas para la formación muscular, que se deprivan de la zona de la piel, entonces se desnutre la piel y se nutren los músculos, por ejemplo. Entonces la piel pierde calidad y también se produce la caída. Bien, hay muchos factores. Bueno, la verdad que me he quedado admirada con esto de la técnica, cómo se ha ido perfeccionando, ¿no? Con tu propia grasa, pudiendo combinar ambas cosas, prótesis y tu grasa. La verdad, esto yo no lo había escuchado. Sí, y a veces también es un beneficio por la lipo, ya sea localizado, ¿no? Si la persona es muy delgadita, con lo poquito que se le saca para las mamás, ya directamente se le marca toda la figura. ¿Y cómo queda esa parte que se sacó el grasa? Esa zona, claro. No, no, bárbara, porque la piel tiene muy buena retracción y siempre se eligen zonas donde la piel, digamos, tenga elasticidad y no haya que sacar piel. En el caso de que la paciente diga, no, bueno, ya que estoy y me hago una lipo, bueno, ahí se ve si simplemente va a retraer la piel o se necesita hacer una mini abdominoplastia, para sacar una lojita de piel de la panza, si es que se saca la grasa de la panza, por ejemplo. Claro. Ahora, Martín, toda la medicina o este campo de la medicina, sobre todo, viendo que puede ser algo más estético, a veces sí, es reparación, pero bueno, si es más estético, ¿tiende a cada vez ser menos invasivo? Sí, 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 totalmente. Totalmente se va buscando también de... A ver, nosotros cuando tenemos que poner una toxina, un relleno, no nos es grato en el sentido de que la mayor cantidad de dinero, obviamente, se la lleva al laboratorio. No es que te dicen, el doctor te cobra tanto y se embolsa todo eso. Los productos son carísimos, son cada vez más caros. Sabemos que producen reacciones de alergias y a veces granulomas, después hay cosas a largo plazo. Como en todo, la industria también va haciendo que sacan productos nuevos, pagan los ensayos. Claro. Y después, por ahí, uno, a pesar de que lee las publicaciones científicas y todo, las repercusiones se dan 10 años después. Entonces, uno preferiría no ser cómplice de todas esas situaciones y tratar de usar productos cada vez más naturales. Y el cuerpo es sabio, porque tenemos lo de la lipotransferencia. El trasplante capilar, que sacamos pelo de una zona no hormonosensible y la llevamos a una zona hormonosensible. O sea, todos tejidos propios que los vamos manipulando, corriendo del lugar como para poder tener un mejor resultado. Claro. La medicina va hacia eso, ¿no? A hacer cosas con nuestro propio cuerpo. Más natural. Martín, como siempre, muy claro, nos encanta tenerte, nos encanta escucharte. Y, bueno, la gente que agradece esto también, porque siempre con lo último de la tecnología. Muchas gracias a ustedes y, bueno, a toda la gente que se comunica, que lo ve en la semana y que después va pidiendo algún tema o que ampliemos alguna cosa, siempre son todas las consultas bienvenidas. Muy bien. Martín, muchas gracias. Buenas jornadas. Gracias. El doctor Martín Fernández pasó hoy por Informadísimas. En el cierre tienen todos los datos. Presentó el micro del doctor Martín Fernández. Hope Esthetic. Cirugía plástica y reparadora de excelencia. Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799. Clínica Modelo.